Hace 7 años, una tragedia donde murieron dos personas y ahora, después de 7 años, está por comenzar el juicio oral con algunas novedades que ya vamos a desarrollar. Estamos con Micaela González, ella venía en el auto que resulta chocado por otro donde muere su esposo y ella estaba embarazada de 8 meses, que también allí murió su bebé. Micaela me decía que esto es revivir, revivir permanentemente ese momento tan trágico. Sí, 7 años que espero esto, 7 años que me cambió la vida, 7 años que no vuelvo a ser la misma, con una ausencia terrible en mi corazón, el dolor que llevo por el resto de mi vida y espero esto, espero que sea justicia. Esto ocurrió un 12 de junio, hace un poco más de 7 años y venía esta persona que ha reconocido que venía tomada y drogada. Tomada, sí, sí, tomada, alcoholizada y yo me iba a trabajar, eran mis últimos días para salir de licencia. Mi pareja me llevaba, yo con un embarazo ya avanzado de 8 meses, con la ilusión de ya pronto tener a mi hija en mis brazos y solamente me resultó llevarla en mis brazos a enterrar a mi hija por la culpa de una persona que no fue consciente de lo que el daño tan grande que hacía. Hoy esta persona puede, hace 7 años que puede estar libremente y tanto yo como mi familia, como la familia de mi pareja nos destruyó para el resto de nuestras vidas dejándonos un vacío enorme. Esto ocurrió en el viejo camino a Montecristo. Estamos aquí con la doctora Marina Romano, que la representa. He solicitado un juicio abreviado. ¿Qué postura tienen ustedes en torno a esto, doctora? Bueno, como le dice mi clienta, ella está esperando justicia hace 7 años y yo creo que en la etapa de instrucción a cargo de la Fiscalía estuvo muy bien instruida la causa y nos sorprendió que la Cámara, obviamente esto es a propuesta del defensor y del acusado, pero también tiene que estar de acuerdo el fiscal, se propusieron una tramitación a través del juicio abreviado. Bueno, él tiene la posibilidad, digamos, el código de procedimiento le permite, digamos, reconocer, digamos, la responsabilidad de él en el accidente y los hechos que se le atribuyen a cambio de lograr una reducción de la pena. ¿Fue rechazado eso? No, no ha sido rechazado. Estamos, digamos, en vela en algún momento de que el tribunal resuelva si se va a tramitar por medio de ese juicio abreviado, digamos, el tema es de que la pena que a él se le aplicaría sería sustancialmente inferior a lo que la querellante particular, mi clienta, está esperando. Ustedes como parte, digamos, como víctimas de este accidente no quieren este juicio abreviado, digo. Exactamente. Lo que sucede es que en este tema de los juicios abreviados la, digamos, voluntad de la víctima es un poco ajena. Es un acuerdo que se celebra entre el acusado y la fiscalía. ¿Ustedes piensan que, por ejemplo, el caso Amoedo, que fue tan fuerte en los últimos meses, puede tener alguna influencia en esto o en este caso no? Mire, yo entiendo de que el caso Amoedo es un precedente muy importante que cambió, digamos, de alguna manera sustancialmente la jurisprudencia máxima de la ciudad de Córdoba, pero sin perjuicio de eso, yo creo que el tribunal tiene los elementos para condenarlos sin girar hacia el homicidio simple, sino con la misma, con el máximo de la escala que contemplan para los homicidios culposos en este caso. Agravado. Exactamente. ¿Cuántos años son? Y bueno, el máximo de la escala contempla un mínimo de 3 y un máximo de 6. Mire, en este caso el iba alcoholizado bajo las sustancias de la cocaína y en este caso hubo dos personas fallecidas porque, digamos, el conviviente de mi clienta más su bebita, que conforme la nueva tesitura del Código Civil es una persona por nacer, una cituros. Muchas gracias. Bueno, Micaela, por último, ¿qué se puede decir? Después de 7 años, un poco más de 7 años, usted dice, me cambió la vida. ¿Qué puede esperar en este juicio usted? ¿Qué espera? Esto a menudo se ve que el alcohólico sale siendo consciente antes de qué va a tomar, de qué va a manejar y no sabe el daño que hace porque por una fiesta toma de más, sale a la calle a matar porque me mató mi familia, mi familia que teníamos sueños, teníamos proyectos. Él terminó con todo eso y esto se ve a menudo, a menudo. No puede ser que no haya una pena efectiva porque esta gente mató. ¿Él está libre hoy? Él está libre. Llega al juicio libre, digamos. Llega libre. Él ha tenido el día del padre con sus hijos, quizás. Él se sienta a la mesa. Yo tengo mi mesa vacía, mi casa vacía, mi corazón vacío. No le dio la oportunidad de mi hija a nacer. No me dio el derecho a ser madre. Bueno, Micaela, muchas gracias. Ahí está el dolor de Micaela. Hace siete años ocurrió este accidente y también se vuelve a plantear esto si salir a conducir un auto en determinadas condiciones no es llevar un arma encima. Volvemos a ustedes, Jorge. Bien, gracias, Luchi. Gracias. Qué historia, por supuesto. Y cuántas hay, ¿no?, parecidas. Por suerte, al menos, la podemos contar ahora, narrar, mostrarla y... ¿Qué?